Me van a afunar, güey. ¿Estás grabando? Estás grabando. Excelente, muy bien. Resulta y resalta que hoy, ¿fue hoy? ¿O fue ayer? No, fue hoy, ¿no? Sí, fue hoy. Durante la Iberian Cup. Hoy se celebró la Iberian Cup, que es un torneo de League of Legends en el que... Hoy fue la final. Fue Koi contra Heretics o Heretics contra Koi, como quieran acomodarlo. Y los de Heretics, pues, le pusieron una chinga a los de Koi, güey, ¿no? Les ganaron 3-0. Era un mejor de 5, best of 5. Y este... Gref reaccionó a algunas cosillas. Y dentro de las cosillas que reaccionó, fueron unas pullitas que le... que le tiró a Ibai, ¿no? Ya saben que a mí estos bifeitos me maman, güey. Me turbomaman. En especial Ibai y Gref, porque ellos se llevan así. Sin embargo, hay unas palabras que dice Gref que son muy ciertas. Y vamos a ver qué fue lo que dijo el patrón. Porque tiene mucha razón en lo que dijo. No sin antes recordarles que este numerito de aquí... Ya saben. Los de YouTube, vénganse para Twitch. Directo todos los días. A las 6 de la tarde, hora de México. Y los de Mexicali, recordarles que mañana voy a estar en la gama con... No estoy de invitado. Simplemente voy a ir como otro particip... O sea, como otra audiencia más. Y... Y ya está. Pero... Pero ahí va a estar por si... Por si querían saber. Pero bueno. Eh... Gref, que... Espérate. Ya los conozco. Van a empezar con su mamá. ¿Cuándo es el sorteo de la X-Box? No, es mío. Es de Gref, así que cállense los, hijo. Ahora sí. Gref, ¿qué pasó? Polla ya desde el segundo uno del partido. ¡La jungla! ¡Blusa! Vale, ¿sabéis qué? Me suda la polla las normas. Ahora voy a ver el partido entero. Y me coméis toda la polla. Riot, la LVP... No, pero espérate. O sea, Gref, no te enojes. O sea, primero cuéntanos lo... O sea, lo de... Lo de Ibai, güey. O sea, tranquilo. Perfecto. Ahí está. Y además, mira, creo que está etiquetado... ¿Está etiquetado Warly? Relájate un chingo, Ibai. Oye, a DiGref sí que le encanta el LOL. A ver. A ver, a ver, a ver. Esta peña, lo que ha dicho ya. A ver, a ver. A ver, ¿tú confías en Anel Ander? Yo no sé ni quién juega en Anel Tix, la verdad. No sé quién juega en Anel Tix, la verdad. Hostia. No sé quién juega. Chicos, se lo decimos nosotros. Anel Tix juega en la top lane. ¿Qué fue la top lane? Gente, que no me acuerdo. Merwin, chicos. En la jungla Blurthor. Mid juega Swairo. De AD Carrey, el inventor. Jack Spectra. Y de su por Marlon. Espero haberlo dicho bien. Ahora es cuando me he confundido yo con mi propio equipo. Espero que no. Vamos allá. A ver qué han dicho esta gente. Joder, cuántos son. Y todos totalmente calvos. Me encanta. Te falta dar, güey. Pero sabes qué club es, sí, ¿no? Eres un falto solo. Sí, el de Grefg. El de Digrefg. No, hoy Digrefg. Hoy Digrefg el LoL le encanta. Hoy el LoL le encanta. Me ha dado por culo, tío. El plago abrirá directo jugando 0-4. Sí, sí, sí. No, Grefg. Hoy no he jugado ningún tono de Clash Royale, ¿no, cabrón? Ay, queriendo. Yo quiero cerrar esto. ¿Cuál? Necesidad de soltar este comentario cuando a mí siempre me ha soltado el LoL y… O sea, me ha gustado el LoL y siempre estoy pendiente. 0. Pero bueno, ya sabemos cómo es Ibai. Cuando le cae hate empieza… Es que, tío, no entiendo por qué. Es que, tío, ¿por qué? Es que está todo muy tóxico. Pero cuando él lanza pullitas, eso está perfecto. Saludos, Ibai. Seguimos con las bromitas. Vamos allá. Bueno, chicos, vamos a ello. Ay, cabrón. Hasta a mí me dolió, güey. Ahora sí, como el meme del Chris Martel. Ay, cabrón. Hasta a mí me dolió, güey. Se la dejó caer y dura. Y, pues, la neta sí es algo que hace el Ibai, güey. O sea, sí. O sea, sí va. Ya lo vimos, güey. Hace no mucho. O sea, cuando… Cuando fue lo de los booyers contra Pío, que hicimos un extracto de eso incluso. El Ibai se soltó una, güey. Y él es de los que se queja de que cuando empieza que la toxicidad y que no sé qué. Y que está feo que los otros compañeros se metan contigo y que te hagan el feo y que no sé qué. Pero cuando él lo hace, se deja ir, güey. Y es muy dado así. Con Grefg. No los conozco en persona, güey. Pero con Grefg, yo percibo que con Grefg es algo más normal porque como que ya entienden esa dinámica. Por eso el bifeíto entre Ibai y Grefg me gusta tanto. Porque considero… A lo mejor estoy equivocado y se ultra cagan. Pero considero que ellos como que entienden bien ese… Ese rol, ¿sabes? Como de te tiro una, tú me tiras otra y luego yo te lanzo otra más bestia. Y luego yo también otra yo. ¿Sabes qué? Como que ya estamos empezando a acercarnos a la raya que no debemos de pasar. Vamos a esperarnos un ratito, que se enfríen las cosas. Luego te lanzo otra y luego tú otra y así y tal. Te entiendo, Ibai. A mí me gusta tirarle al tartaja. Pero con el tartaja me tira, me pongo a llorar. Hasta la bandera, ¿eh? Me gusta, chicos. Me gusta bastante. Me gusta bastante, la verdad. Me gusta bastante el ambiente. Eso dijo ella. ¿De qué hay? Ah, el ambiente. Grefg, ¿hay apuesta con Ibai? No, chicos. Simplemente hay pullitas. Simplemente hay pullitas. Que ayer en los TikToks que se han subido de la conversación… ¿A alguien le cae bien de Grefg? A mí. A mí de Grefg me parece… ¿Con el Rubius? Antes, perdón. Antes a mí de Grefg me parecía un poquito así como más de… Ay, ya estoy para allá. Pero hoy en día, The Grefg para mí es como un superhéroe, ¿sabes? Es como un personaje de dibujos animados. Aunque fue una cosa muy tranquila y Vicente y Rubius ya lo han hablado por… Me recuerda mucho a Vox Bonny. Pullitas. Simplemente hay pullitas. Que ayer en los TikToks que se han subido de la conversación con el Rubius, aunque fue una cosa muy tranquila y Vicente y Rubius ya lo han hablado por privado, no hay problema. ¿Sabéis quién comentó en el TikTok viral de Grefg hablando con Rubius? Don Ibai Llanos, desde Corea, poniendo Grefg descuido. Es que, o sea, Ibai me hace mucha gracia porque va de… Cuando le cae a él, siempre dice… Ay, qué toxicidad, qué mal, qué tal. Pero… La tartaja no te la vas a coger. Es el primero que las tira. O sea, yo me fijo desde hace años y es el primerito, el primerito que está ahí en todos los sitios tirando la primera, tirando la primera piedra. Ay, tiro la piedra. No, pero yo no, yo… Ay, yo no, yo no he dicho nada. Yo no… Bueno, bueno, pues por algo será. A lo mejor es con The Grefg. Porque con otros compañeros… Bueno, a ver, acabamos de ver lo de los pollitos, güey, ¿no? O sea, ajá. Grefg descuido. Pero con quien lo veo como más activo, como más participativo en eso de como tirar la piedrita es con Grefg. Porque, o sea, por ejemplo, el comentario que soltaron estando todos juntos que acaba de reaccionar ahorita Grefg. Lo de… No sé si vieron un TikTok que se viralizó en el que Ibai se ponía a hablar sobre los impuestos. Este, y ahí como que le tiró al Grefg y el Grefg reaccionó a eso y soltó el comentario de… Pues habrá que ver cómo tributan todos en España porque algunos tributan como empresa y no como persona. O sea, como que ahí le tiró la pullita. Entonces, como que… Considero que a Grefg es el que más como que le tira. O sea, como que se agarra parejo. Pero sí, o sea, considero que lo que Grefg dice es verdad. O sea, el Ibai es muy dado a eso de, o sea, se queja de que, ay, no, es que los compañeros hacen estos comentarios y luego nos cae mierda a nosotros. Y ellos saben que cuando hacen eso se genera toxicidad y bla, bla, bla y que no sé qué. Pero él también lo hace, ¿sabes? O sea, él también tira esas pedradas y luego va como que queriendo esconder la mano. Aunque bueno, si es en tuit, está medio difícil como que esconder la mano, ¿no? Pero pues ajá, sí. Ah, brother, por algo será. Vamos a esta final que está la cosa calentita. Vamos a esta final que está la cosa calentita y a ver si puedo llamar a mi infiltrado de Saiyans que me haría, la verdad, bastante ilusión. Bueno, ahora la final tardará entre tres y cuatro horas en empezar porque… La vida es así, chicos, la vida es así. Nosotros vamos a estar jugando… Sí, ya es toda. Podota. Ajá, sí. Una temporada estuvo de moda tirarle siempre a Grefg. Creo que empezó en Egoland. Todos lo atacaban, dentro y fuera del juego. Luego en las series de Minecraft que lo atacaban. Y si él atacaba, lo castigaban. Creo que Ibai se quedó con ese mood. No sé, no sé, porque… Por ejemplo, o sea, se aguitó con el meme este. Bueno, hostias, en base a cómo responde a tu comunidad, ¿vale? O sea, si, por ejemplo, cada vez que nos dijeran algo saltasen muchos tontos, pues probablemente nos dirían menos cosas. ¿Que cuando nos dicen algo saltan tontos? Por supuesto que sí, pero no tantos como en otros sitios. Entonces, a nosotros pegarnos hostias es totalmente gratis. Es por eso. Ellos no tienen los cojones de hacer lo que nos hacen a nosotros con otros equipos. No tienen los cojones, ya te lo digo yo. No tienen los cojones porque la que les cae es histórica. Al final la… Entonces, ajá, sí. Si no existiera eso, todo sería color de rosa y necesitamos un antiguero. La neta, sí, ajá. Si la vida fuera así como que, ay, sí, vamos a llevarnos todos bien y colorines y la chinga. Sería horrible, sería aburrido y no habría sangre y… Y ajá. Y entonces la gente de YouTube no se vendría para Twitch. Que de todos modos se vienen para Twitch. La neta, no sé por qué no se vienen para Twitch. Aquí, la neta, en Twitch, el ambiente está bien chido, güey. Usted se lo pierde, güey. Pero bueno, yo les recomiendo que se vengan para acá. Pero bueno, qué difícil es ser streamer, güey. No puedes convencer a tu audiencia de que te apoyen. Qué mala audienciación, güey. Chingada mal.